Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Valentina, soy una voluntaria de Ciudadanos por Clima Vivible y hoy les voy a hablar un poco de Laudato Si, de la encíclica del Papa y también de maneras de ayudar para el cambio climático. Pero antes de empezar, queremos simplemente conocernos todos un poco. Entonces, soy Valentina, estoy hablando desde Dallas, Texas y mi familia es de México, de la Ciudad de México, del DF y pues me enteré de esta actividad porque soy una voluntaria de Ciudadanos por Clima Vivible. Ahorita estoy estudiando en la Escuela América en Dallas. Y se lo voy a pasar a Juan para que se presente, es otro de los presentadores. Ok, hola, me llamo Juan, yo soy otro de los presentadores. Yo estoy hablando desde Tampa, Florida y mi familia viene de Colombia, yo soy colombiano y yo entré el año pasado en agosto como voluntario, y yo también trabajo en la área de Nueva York para CCL también. Entonces, vamos a empezar, vamos a cubrir tres puntos. Vamos a hablar de qué está pasando a nuestra casa, vamos a hablar de una solución y después dar algunas maneras de cómo podemos ayudar. Pero vamos a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado, exaltado eternamente. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Y ustedes responden, bendecid al Señor. Bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendecid al Señor. Aguas y mares, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Hijos del hombre, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Y Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Cuida a nuestras familias, especialmente a los que están enfermos o a los que no pudieron estar hoy aquí. Amén. Bueno, empecemos. Ok, todos ustedes conocen este lugar. Es nuestra casa común. Quería hacerles un pequeño examen. A ver si pueden ver ahí la frontera entre México y Estados Unidos. A ver si pueden ver alguna línea que se vea. O si no la pueden ver, quizás la frontera entre México y Guatemala. A ver si ven alguna línea ahí. O no, tampoco se ve muy bien. A ver si hay una frontera aquí entre Venezuela y Colombia. Tampoco. Yo no veo ninguna. Entonces, como ven, no se ven las fronteras desde la Tierra. Entonces, eso nos enseña que Dios nos hizo a todos una sola familia. Y eso empezó al principio de los tiempos. Dios nos creó todos una raza humana. Al principio de los tiempos, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Bueno, pues esta es una de las cosas que creó Dios. La creación es un lugar donde nosotros vivimos. Donde nosotros alabamos, nos recreamos, trabajamos. Y hay muchas cosas que la creación nos trae a nosotros. Y que nosotros traemos a la creación. Por ejemplo, aquí a la izquierda, si quieren, si gustan poner en el chat, adivinar qué es esto. Qué animal es. A ver si lo pueden ver. Pues esto aquí, esto es quizás difícil de ver, pero son mariposas monarcas. Y las mariposas monarcas tienen una reserva nacional en México. Son mariposas migratorias que van desde Canadá hasta México cada año. Y son muy importantes. Son muy hermosas, pero también son muy importantes porque polinizan las frutas. Por ejemplo, esta fruta aquí que está en el centro. A ver si alguien puede escribir en el chat qué fruta es. Si pueden adivinar. Esta que está aquí en el centro. Sí, es el aguacate. Sí, parece un poco limón, pero el aguacate es una fruta que a mí me encanta. Que también ahorita está en peligro por muchas sequías. Pero las mariposas monarcas ayudan a fertilizar a esta fruta. Entonces, todo está muy conectado. Y aquí, al lado derecho, vemos una jungla muy bonita en Panamá. Es una jungla, para mi gusto, hermosa, pero también trae mucho turismo a los países como Costa Rica o Canadá. Entonces, es importante para la gente que vive allí. Pero también acá, por ejemplo, en Texas, donde vivimos nosotros, es muy importante la naturaleza para los trabajos. Como gente cosechando los campos, hasta cortar los jardines. Todo eso, no solamente es hermoso para ser humanos, sino también nos trae trabajo. Entonces, la creación está... Estamos muy, muy conectados a la creación. Bueno, el Papa Francisco tomó su nombre por San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís era un santo que se caracterizaba por ser sumamente austero, vivir una vida simple y despegada de las cosas materiales. Y él siempre alababa a todas las cosas que creó Dios. Alababa a la creación. Y el Papa Francisco tomó ese santo como modelo. Y en 2015 escribió una encíclica, una carta de enseñanzas de la Iglesia, llamada Laudato Si. Y eso significa... Laudato Si significa alabado seas en italiano. Y eso viene de una oración de San Francisco de Asís que decía, Alabado seas, mi Señor, por la hermana Nuestra Madre Tierra, el cántico de las criaturas. Pero el Papa Francisco añade una cosa más. Añade que tenemos que escuchar el clamor de la Tierra como el clamor de los pobres. Tenemos que hacer las dos cosas. Bueno, vamos a hablar de qué está pasando a nuestra casa. El Papa Francisco lo dice, muy simplemente dice, La Tierra en nuestra casa parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. Nos explica un poco más de por qué es esto. Cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad, difícilmente podremos escuchar los gritos de la naturaleza. En Laudato Si, el Papa explica más de cómo todo esto está conectado. Todos estos problemas aquí que vemos, los problemas sociales como las guerras, la pobreza, la contaminación, cambio climático o deforestación, todos esos problemas tienen su tronco, tienen su causa en la cultura del descarte, que es una cultura que nosotros los seres humanos ocasionamos por nuestras actitudes pecaminosas, nuestras actitudes feas. Y todos vienen de cosas como la indiferencia, el egoísmo o el consumismo. Que el Papa dice, describe el consumismo como, entre más vacío está el corazón del ser humano, más trata de llenarlo con objetos y cosas y usar. Entonces, todos estos problemas que vemos en las noticias, el Papa nos explica que en el fondo tienen sus raíces en nuestras actitudes pecaminosas. Pero todo esto está conectado. Todos estos problemas sociales de una manera u otra interactúan. Entonces, nos preguntamos, ¿dónde vamos a empezar? Si queremos mejorar el mundo, ¿en dónde empezamos? En todos los lugares donde ustedes quieran empezar, está bien. De una manera u otra, en todos los lugares es bueno empezar. Pero hoy vamos a enfocarnos específicamente en el cambio climático. Porque el clima es algo que nos rodea a todos. Todas las personas viven en el clima, los animales, los ecosistemas, todos viven rodeados por el clima. Entonces, si solucionamos este problema, solucionamos muchísimos más problemas. ¿Y qué es el cambio climático? Bueno, todo empieza porque el sol echa sus rayos en la tierra y la calienta. Pero gases de efecto invernadero, que son gases contaminantes, rodean la tierra como una cobija. Y entre más nos quemamos, más se acumulan. Y es como una cobija que atrapa todos esos gases. Y digo, pero, que atrapa todo ese calor. Entonces, imagínense, si están adentro de su coche y las ventanas están cerradas, el calor puede entrar, pero ya no puede salir. Entonces, eso es lo que está pasando con el cambio climático. Y estos gases de efecto invernadero, que son, bueno, cuando quemas combustibles, salen estos gases contaminantes. O sea, que tenemos que de una manera reducirlos. Y esto no solamente es malo para la tierra, pero es muy malo para nosotros también. Por ejemplo, cuando, si se calienta la tierra, todo el sistema de clima se confunde. En algunas partes va a haber muchas sequías, pero toda esa agua que se chupa de la tierra tiene que caer en otro lugar. Entonces, cae, aquí a la izquierda arriba vemos una inundación enorme en el centro de Estados Unidos, pero en el sur de Estados Unidos. Y, o sea, que el cambio climático ocasiona ese tipo de inundaciones. Aquí en Texas tuvimos muchas con el huracán Harvey y otros que siguieron después. Pero también nos afecta nuestra salud. Hace muchísimos más, que digo, crea muchos riesgos para enfermedades de corazón, enfermedades respiratorias y también los mosquitos se proliferan con el calor. Todas esas flestes, todos esos... Gracias, perdón. Oigo un sonido de fondo, a ver si lo podemos bajar. Ahí está bien, perdón. Pero el caso es que si los mosquitos también proliferan y llevan enfermedades, entonces estos problemas afectan más a la gente más vulnerable, a los viejitos y a los pobres. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, el Papa nos dice que cada gran cambio en nuestra vida para bien empieza con la oración. Tenemos que tener una conversión ecológica. Tenemos que pedirle a Dios, como católicos, que nos ilumine para saber cómo quiere Dios que nosotros contribuyamos a esto. ¿Qué quiere? Voy a darles muchísimas distintas maneras de ayudar. Y mientras tanto van a tener que estar pidiéndole a Dios qué de estas maneras me está hablando a mí para yo ayudar. Ok, empecemos individualmente. ¿Cómo se puede ayudar como individuo? Se puede ahorrar energía bajando la calefacción en los inviernos, apagando todas las luces. Y este es un meme que me mandó justo la hermana mayor de mi prima Lucy, que está en esta llamada. Y viene algunas maneras de cómo nuestras tradiciones, nuestras abuelas, por ejemplo, nos enseñaban cómo ahorrar, cómo no desperdiciar. Eso es muy bueno para respetar el planeta. Por ejemplo, llevar las mismas bolsas de tela, reutilizar los envases. No sé cuántos de ustedes tienen como un vaso de crema en el refri, pero hay, no sé, el pollo de la comida del otro día. Es muy fácil de esa manera reutilizar o comer comida más saludable, por ejemplo, frijolito con arroz. Y al final este meme es un poquito pesimista. Dice que las pequeñas acciones ecológicas son irrelevantes para los gobiernos y las grandes corporaciones. Eso no es cierto. Todo pequeña cosita ayuda, pero sí tiene razón de que hay que hacer mucho más. Hay que trabajar en la sociedad y el núcleo de la sociedad es la familia. Entonces, en la familia se puede empezar por rezar, porque rezar nos enseña el respeto a las personas y a todo lo que está alrededor de nosotros. También se puede enseñar a los hijos o a los hermanos a dar gracias antes y después de las comidas. Dar gracias a Dios y también dar gracias a los padres por procurar esa comida. Se puede aprender a ahorrar agua y también se puede aprender cómo disfrutar de la naturaleza y cómo tener más curiosidad de las cosas naturales. En comunidad hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en este caso, en mi pueblo cerca de Dallas, una escuela católica pusieron su jardín de verduras y los niños cosechaban las verduras y las mandaron a un comedor público que estaba al lado. Y ahí los voluntarios preparaban las verduras y ahí los voluntarios y ahí los voluntarios preparaban las verduras y las servían la gente con menos recursos en la comunidad. Entonces, es una manera muy bonita de integrar la naturaleza con la ayuda a los pobres. Pero el Papa Francisco nos dice que eso no basta porque el cambio climático es un problema que implica a todo el mundo. Hay que afrontarlo con soluciones que impliquen a todo el mundo. Hay que trabajar en comunidad para un problema comunitario. Entonces, uno se pregunta a todo el mundo. Esa es una cosa de alcance grandísimo. ¿Qué tipo de solución puede ser posible para todo el mundo? El Papa Francisco nos dice que hay algunas características de una buena solución. Primero, tiene que escuchar el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Y el Papa Benedicto XVI nos explica que los que contaminan tienen que pagar el precio de la destrucción que ocasionan. No podemos dejar que la gente lo pague con su salud, ni los niños de las generaciones futuras. La gente que contamina tiene que ser responsable por pagar. Entonces, yo estuve tratando en una época de encontrar una buena solución que ya existiera, que ya estuviera hecha, que solamente tuviera que ponerme a trabajar, que tuviera estas dos características. Y pasé un tiempo buscando y estoy muy feliz de haber encontrado una organización que está promoviendo una solución que cumple con estos requisitos. O sea, que hay esperanza. La organización se llama Ciudadanos por un Clima Vivible, en inglés Citizens Climate Lobby, y es una organización internacional, pero está basada en Estados Unidos y en Canadá. Y la solución que esta organización promueve en Estados Unidos, en México no estoy segura cuál es su, de qué está haciendo, pero en Estados Unidos se está promoviendo el proyecto de ley de innovación energética y dividendos de carbón. Que es un nombre muy largo, difícil de decir, pero muy fácil de implementar. Y eso es lo que importa. Esta ley está ahorita en el Congreso de Estados Unidos y es fiel a estos principios recomendados por el Papa. El Papa ha escrito cartas sobre soluciones muy parecidas y está apoyada por la Conferencia de Obispos de Estados Unidos. Entonces, es una solución que nosotros también podemos fácilmente apoyar. Y hay muchos beneficios de esta ley, pero hay tres que me importan más a mí. Es muy efectiva, es buena para la gente y buena para la economía. Entonces, es efectiva porque reducirá a 40% menos emisiones de carbono de los gases contaminantes durante los próximos 12 años. Sería mejor que fuera 100, pero 40 es una gran porción. Y mejora la salud, mejora la calidad del aire y reduce las muertes por la contaminación. Si quieren, luego les doy los datos específicos de qué enfermedades. Y como soy estudiante médica, a mí me interesa mucho. Devuelve el dinero. Esto parece un poquito, quizás, como de la nada, pero ahorita les explico de dónde va a salir ese dinero. Claro, pero en corto es dinero que tienen que pagar las compañías que contaminan. Y se devuelve este dinero a cada ciudadano, a cada familia mensualmente. O sea que escucha el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. También genera empleos, porque cada familia va a recibir un cheque mensual. Este cheque, las personas generalmente, los modelos económicos enseñan que generalmente se usa en salud o en el sector de ventas, como retail, como le dicen aquí. Entonces, estas dos industrias van a necesitar más empleados, por eso va a haber más trabajos. Y también las energías renovables van a buscar más trabajadores. A ver, ahora les dije muchos beneficios, pero quizás estén pensando cómo funciona todo esto. Es un proceso muy simple. Las compañías de petróleo, de gas y de carbón pagan una tarifa por los gases contaminantes que extraen o que emiten. El gobierno toma ese dinero, pero no se lo queda, sino lo distribuye al 100% a cada familia. Entonces, cada familia recibirá pagos mensuales. Y empezarán esos pagos chiquitos, 14 dólares por mes, pero después de un tiempo, después de 10 años, cada familia por año recibirá como 4 mil dólares. Entonces, va a subir porque cada año van a aumentar la cantidad de dinero que las compañías de petróleo tienen que pagar. Pero en corto, las compañías pagan, el gobierno distribuye y las personas reciben. Es un proceso muy honesto y transparente porque el gobierno no se queda con los ingresos. No hay como cambios, trámites, simplemente el dinero es colectado y es distribuido a las personas. El punto de toda esta ley es que contaminar sale caro. Es lo que queremos que entiendan las compañías que extraen petróleo o las compañías que queman carbón. Y cuando ponemos este precio en el carbón, la energía contaminante va a salir más y más cara, mientras que la energía limpia va a ser barata. Entonces, las compañías de electricidad van a ver esto y van a decir, ¿qué prefiero? ¿Prefiero tomar mi energía del carbón contaminante o prefiero tomar mi energía de una energía limpia que es más barata, que me sale mejor a mí? Pues claro que van a optar por la solución barata. Entonces, es una buena señal para todo el mercado. Usar la energía limpia porque es barata. Bueno, ¿cómo podemos ayudar a esta solución? Hay muchas maneras. Todo depende de qué es lo que a ustedes les gusta hacer. Si son una persona que prefiere más bien estar como en casa, leyendo y cosas más privadas, pueden hacer eso. Pero si son una persona que quiere salir al público, dar presentaciones a grupos grandes de, no sé, 100 personas, también lo pueden hacer. Y todo a la mitad. Todos sus talentos son requeridos para este problema. Pero, en primer lugar, tenemos que hacer correr la voz. Es lo más importante. Como empezó Jesús a evangelizar a las personas, así el Papa nos dice, tenemos que hablar del evangelio de la creación. O sea, Jesús hablaba con sus discípulos, hablaba con sus conocidos, sus amigos. También hablaba con las personas que quizás no eran tan deseadas en la sociedad. Por ejemplo, aquí está Saqueo. Tenemos que hablar con las personas que quizás pensamos que son nuestros enemigos o que no están de nuestro lado. Tenemos que hablar con todos. Aquí hay unas maneras fáciles de ayudar. No son todas las maneras, pero son favoritas. En primer lugar, decirle a nuestros conocidos. En segundo lugar, hablar con los diputados. Y en tercer lugar, pedir firmas de respaldo a negocios locales. Decirle a nuestros conocidos puede ser algo muy fácil. Por ejemplo, como muchos de ustedes, por ejemplo, Pauline le dijo a muchos de ustedes que vinieran a una presentación. Eso es exactamente lo que significa decirles a sus familias. Vengan a la siguiente presentación de Ciudadanos por Clima Vivible. Únanse en el Zoom. Eso ya es un gran logro. Simplemente contarles más a nuestros familiares. Oye, ¿habías oído de este curso de cambio climático? ¿Qué piensas sobre eso? Simplemente empezar así la conversación. Si quieren ir todavía más allá, también pueden decirle a grupos de oración. Si están en alguno, hasta su parroquia. Tenemos un librito que explica qué es laudato si y un poco de qué es Ciudadanos por un Clima Vivible. Ya he hecho para que los sacerdotes lo lean y vean cómo pueden aplicarlo en su parroquia. Pueden hablar en su escuela, en su trabajo, en Ciudadanos por Clima Vivible, especialmente en este grupo de latinos católicos. Nos encantaría ayudarles también cómo dar presentaciones o cómo qué decir. Hay gente que tiene mucha más experiencia que yo en esto. Y hablar con los diputados, hay que recordar que ellos trabajan para nosotros. O sea, que podemos hablarles por teléfono o mandarles correos electrónicos. Y hablar por teléfono es algo que se puede hacer en español o en inglés en Estados Unidos. Es muy fácil si se registran a la campaña de llamadas mensuales por este link de acá, que Juan ahorita les va a poner en el chat, es cslusa.org.clm. Y este es un lugar donde se pueden registrar, pueden dejar su dirección y su número de teléfono. Y les va a dar en su celular un recordatorio mensual que dice, ábrele a tu diputado. Y ahí directamente pone cuál es el número de teléfono del diputado. Y les va a dar un pequeño texto de qué decir para que uno no se sienta nervioso. Y lo único que es ese texto es, hola, me llamo Valentina, vivo en tal lugar. Me interesa mucho el cambio climático y quiero que ustedes pasen esta ley llamada el proyecto de dividendos de carbono y el número HR763. Eso es todo, menos de cinco minutos. Si les da un poquito de penita hablar con gente por teléfono la primera vez, pueden también hablar después de las cinco de la tarde y dejarles un voicemail. La primera vez, la segunda vez, sí deberían atreverse a hablar con la gente. Pero es algo muy fácil y sí ayuda. Cada llamadita que llega a las oficinas de gobierno, se da en cuenta que hay mucha gente detrás de esto interesada. Pedir el respaldo de negocios y organizaciones es como si estuvieras dando tú la llamada, pero en lugar de que seas solamente tú, que también es importante, es un negocio que está diciendo, mira, a nosotros, los que traemos dinero a tu distrito, a nosotros nos importa esta ley. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace pedir el respaldo de un negocio? Hay que pedirle la firma al gerente, a un documento que tenemos nosotros, que les podemos dar, que dice, sí, a mí me importa mucho el cambio climático, por favor, apoyen esta ley, ponen la firma. Y uno de nuestros voluntarios que no puede estar en esta llamada, que se llama Benjamino, Ben Long, está organizando un grupito que se junta de latinos que están tratando de hablar con gerentes o negociadores latinos para que apoyen esto. Entonces, si a ustedes les interesa participar en esto, aquí tienen la dirección de Ben y también Juan la va a poner en el chat. Y es, pueden pedir, como tipos de negocios que pueden pedir, como de ejemplo, aquí tenemos unos que apoyaron la montañita en Nuevo México, que es una tienda que vende comida, o un grupo de trabajo llamado United Latinas. Entonces, no tienen que ser negocios como tiendas, talleres, o sea, no tienen que ser negocios, también puede ser grupos, organizaciones. También, si su hijo juega algún, no sé, equipo de fútbol, o algún equipo de grupo de la parroquia, caballeros de Colón, todos ellos también pueden firmar este documento. Bueno, esta fue mucha información de qué cosas pueden hacer, pero solo vamos a tomar un paso para atrás y volver a pensar en esta pregunta que nos hace el Papa Francisco. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? ¿Y qué queremos hacer al respeto para dejarles un mundo que queremos para ellos? Para solo hacer un resumen, vamos a ver cuál es nuestro plan de acción después de hoy. Vamos a empezar con una conversión personal ecológica. Eso implica rezar y pedirle a Dios que nos ayude otra vez a estar más cercanos a la creación. Podemos actuar localmente, por ejemplo, compartir nuestro conocimiento sobre el cambio climático o la data. Sí, la próxima vez que hablemos con alguien. Y abogar por una política nacional efectiva con Ciudadanos Proclimados y Biblia o CCL en inglés. Y ustedes ya están haciéndolo. Simplemente por estar en esta llamada y pronto ayudarme a mí a volver mejor en las representaciones, ya están abogando por una política nacional efectiva. Entonces, muchas gracias por hacerlo. Y todos ustedes están cordialmente invitados a la próxima junta. La Junta de Latinos Católicos es el 22 de julio, un miércoles, a las 4 de Tiempo Pacífico de Los Ángeles o a las 7 de Tiempo de Nueva York. Y es cada dos semanas nuestra junta. Y tratamos de buscar en distintas organizaciones católicas que tengan ganas de que nosotros vayamos a presentar o ayudarnos de otra manera. Entonces, si ustedes conocen alguna organización católica o alguna parroquia que tendría interés de ayudar de alguna manera al tema de cambio climático, por favor avísenme o mejor aún vengan a la junta y cuéntenos de ella. También el equipo de trabajo de los latinos, de cual Fernanda es la co-líder, Fernanda Lugo, que está en esta llamada, es el 13 de agosto, es un jueves, a las 8 de la noche en Tiempo de Nueva York. Y ahí hablamos español muchas veces también, entonces están cordialmente invitados. Si tienen ganas de unirse de lleno a la organización, está aquí el enlace para que pongan su nombre y su información y les vamos a mandar un correo de que ya está en nuestro sistema y así pueden recibir más recordatorios sobre la organización. Todos los están interesados. Bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar esta presentación. Aquí está mi información, por si quieren contactarme, mi correo electrónico, mi celular. Y aquí está el de Juan también, que estuvo ayudándome con esta presentación. Ahorita los ponemos en el chat para ustedes. Vamos a concluir con una oración antes de llegar a la parte de preguntas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, Creador del Universo, tú nos creaste a tu imagen y nos hiciste custodios de toda tu creación. Transforma nuestro miedo y sentimientos de soledad en esperanza y fraternidad para que experimentemos una verdadera conversión de corazón. Ayúdanos a mostrar solidaridad creativa para enfrentar las consecuencias de esta pandemia mundial. Haznos valientes para abrazar los cambios dirigidos a la búsqueda del bien común. Ahora más que nunca que podemos sentir que todos estamos interconectados e interdependientes. Haz de tal modo que logremos escuchar y responder al grito de la tierra y al grito de los pobres. Que puedan ser los sufrimientos actuales los dolores de parto de un mundo más fraternal y sostenible. Bajo la amorosa y tierna mirada de nuestra Madre María de Guadalupe, te hacemos esta oración. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.